Aleluya, quiero, tengo una tarea en este día y quiero hablarles a ustedes del tema Asuntos de la familia, asuntos de la familia, cuántos de aquí tienen familia grande, tienen familia Levanten la mano los que tienen familia grande, familia grande, muchos hermanos, muchos primos y tíos Creo que la última vez que nos reunimos como en familia y fuimos como unos 300 personas en nuestra familia Y está increíble, cuántos vienen de una familia más pequeña, familia pequeña, levante la mano Son los que tienen menos drama, que menos drama ustedes en la familia, todos los que tenemos en familias grandes Oh my God, es un show, es un show Cuántos son una familia, usted solo, usted solito no tiene nadie más que usted, esto es una familia No, ok, bueno si viene de familia grande, viene de familia pequeña, usted solito es su propia familia Yo creo que Dios quiere hablarle a ustedes en este día Dios quiere ministrarnos a todos en este día en asuntos de la familia, de asuntos de familia Cuántos de ustedes cuando se reúnen saben que una de las cosas principales entre familia es que tiene que haber comida Y como que ya todos saben más o menos, ella hace el arroz y dile a ese porque no, no, no es de pie a tu tía Porque tu tía no, 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 a la otra tía, a la otra tía, ella que traiga la ensalada de macaroni salad Potato salad y una de las cosas que nos impresiona acerca de las familias es que sabemos comer Nos encanta comer y es un poco triste cuando no hay suficiente comida y luego tienes que llamarle a Little Caesars Para darle, no le sirva a los niños eso, no, 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 dale la pizza a los niños Y quiero hablar hoy acerca de asuntos de la familia porque yo quiero decirte con todo mi corazón Dios ama a tu familia, Dios ama, Dios ama a tu familia Una de las primeras cosas que Dios estableció fue a la familia Y vamos a leer hoy en esta tarde acerca de asuntos de la familia y para eso vamos a ir al libro de San Juan Capítulo 2 del 1 al 11 ok, San Juan capítulo 2 del 1 al 11 estamos listos Tres personas ok los espero Estamos listos ok si necesitan notas levanten la mano de un mujer rápido lo va a asistir Dice así al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos Cuando el vino, cuando el vino se acabó perdón cuando el vino se acabó La madre de Jesús le dijo ya no tienen vino Mujer eso que tiene que ver conmigo respondió Jesús Todavía no ha llegado mi hora, su madre dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les ordene Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación En cada una cabía 100 litros Eso son más o menos como 30 galones ok Jesús dijo a los sirvientes llenen de agua las tinajas Y los sirvientes las llenaron hasta el borde ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete Les dijo Jesús así lo hicieron el encargado del banquete probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde había salido aunque si lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Entonces llamó aparte al novio y le dijo todos sirven primero el mejor vino Y cuando los invitados ya han bebido mucho entonces sirven el más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Esta la primera de sus señales la hizo Jesús en Cana de Galilea Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él Porque no da un aplauso a la palabra de Dios en este día Vengo con una tarea porque creo que Dios quiere que tú recibas un mensaje hoy Vengo a hablarle a familias grandes, pequeñas Vengo a hablarle a familias en que quizás su familia simplemente esposo, esposa o tienen hijos Dios quiere que tú sepas el punto número uno de que Dios está encargado de ti Dios se encarga de todo Dios se encarga de todas tus necesidades y todo lo que tú estás necesitando Eso es importante entender y saber porque tenemos que vivir con la confianza de que Dios nunca nos va a decepcionar Tenemos que vivir con la confianza de que Dios está encargado de nuestras familias Dios está encargado de nuestro matrimonio, de nuestros hijos Esto debería traer una alegría a tu corazón el saber de que Dios está encargado ¿Sabes por qué? porque si tú vienes con situaciones familiares Dios está encargado Si tú vienes con dificultades en tu matrimonio y parece ser que el enemigo quiera dividir tu matrimonio Yo quiero anunciarte Dios está encargado para todos aquellos que tienen hijos Que tú estás orando y piensas que Dios no está escuchando la oración tuya La oración de tu esposo, la oración de una madre Yo quiero recordarte Dios está encargado y que no hay nada que Dios no escuche Y no hay nada que Dios no conteste Dios es fiel para contestar nuestras oraciones Yo quiero hacer una pregunta cuántos de aquí son resultado de oraciones de alguien Y por eso tú estás aquí en este día Yo quiero retarte en esta tarde que tú no estás aquí simplemente porque eres bueno Y estabas buscando a Dios tú eres aquí porque estás aquí Porque eres el resultado de la oración de alguien Alguien estaba orando por ti, alguien estaba intercediendo por ti Y Dios quiere recordarte que Dios se encarga de tu familia Sabes que el primer, la primera reunión o la primera unión que Dios formó es la familia Lo primero que Dios formó fue la familia Y lo primero que el enemigo atacó fue la familia Por eso esta historia usted a lo mejor me está viendo Está diciendo que tiene que ver esto con mi familia Ahorita se lo voy a explicar La Biblia dice que había una boda Como las bodas que a ustedes los invitan a ir Hermosa boda usted se lista Se baña ese día, se perfume ese día Se pone lo mejor para ir a la boda Y la Biblia dice que había una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús fue invitada Y también dice hay un punto muy especial Dice pero también Jesús y sus discípulos fueron invitados A esta boda, la Biblia nos enseña que en la boda El vino se había terminado Para muchos de nosotros leemos la historia Decimos que hermosa historia pero déjeme ir un poco más profundo Acerca de esta historia y las tradiciones de ese tiempo Cuando nosotros vamos a una boda Para todos los que se van a casar y planean casarse Cuando nosotros particularmente vamos a una boda Vamos un sábado, un viernes, un sábado Y estamos ahí todo el día Y aunque esté el sol bien caliente Usted está ahí con su traje sudando Gloria a Dios, aleluya Pero en ese entonces una boda no era de un día Las bodas eran de siete días por lo menos Esto significa que comenzaba un día y duraba la fiesta Duraba la parranda todos siete días Pero una de las cosas interesantes era esto El novio sabía que él necesitaba estar preparado Para siete días de fiesta Y cuando el vino se terminaba Era indicación de que la fiesta se terminó Cuando María la madre de Jesús se da cuenta Que el vino se ha terminado Ella contó y dijo apenas vamos tres días No hemos terminado, nos faltan cuatro días Y el hecho, watch this De que se terminó el vino en tercer día Traía vergüenza a la familia Y cuando María se da cuenta Esto nos comunica ahora Que María no era solamente una invitada Sino que la postura del corazón de María De estar tan preocupada De que el vino se terminó Nos indica que ella no era solamente una invitada Sino que era la familia de ella Que tenía la boda Y cuando la familia de ella Llegó a un momento de vergüenza María acudió al único que podía ayudarla Watch this, it's going to be good Entonces esta boda Y el hecho que el vino se acabe Tiene mucho más que ver De que el vino se acabó Pero tiene más que ver Con la vergüenza que iba a pasar la familia Cuando todo se había terminado Pero gracias a Dios que Jesús estaba allí Porque cuando María se da cuenta De que la familia está a punto De pasar una vergüenza María ocurre a Jesús y le dice Jesús yo sé quién eres tú Saliste de mi vientre Y yo sé quién exactamente quién eres Y si hay alguien que puede salvar A esta familia de vergüenza Va a ser tú Y en este día Este es el momento Que Jesús te quiere comunicar a ti Yo me voy a encargar De que tu familia No pase por vergüenza Dije Jesús se va a encargar De la vergüenza de tu familia Jesús se va a encargar Del pasado de tu familia Jesús se va a encargar De las decisiones de tu familia Jesús se va a encargar Jesús se va a encargar De prosperar a tu familia ¿Por qué? Porque esto tiene que ver Con Jesús interrumpir Una vergüenza Porque tú le importas a Dios Tu familia le importa a Dios Tu familia está en el corazón de Dios La Biblia dice La Biblia dice En el libro de Salmos 68 5 al 6 En la traducción pasión dice Al huérfano es padre Para la viuda es un amigo campeón El solitario lo hace parte de una familia A los cautivos los conduce a prosperidad Hasta que canten de alegría Esto es importante que tú sepas Porque la familia está en el corazón de Dios Quiero decir que tu familia está en el corazón de Dios Padre, madre que estás aquí Que estás preocupado por uno de tus cachorritos por ahí Dios se va a encargar Porque tu familia está en el corazón de Jesús Y Él no va a permitir Que tu familia pase una vergüenza Dios no te trajo aquí Para que, para avergonzarte Dios trajo aquí Te trajo aquí para avergonzar a tus enemigos Aquel que está batallando en su matrimonio Y estás temblando y dices Yo no sé cómo vamos a salir de esto Porque parece que ya no, ya no hay salida Tu, tu matrimonio está en el corazón de Dios Y ese corazón de Dios va a restaurar cosas En tu matrimonio que tú jamás pensabas Que hay, a que Dios iba Como cuántos están creyendo conmigo En este día que Dios le importa a nuestra familia Número dos Dios desea restaurar el gozo en tu familia Dios desea restaurar el gozo en tu familia Lo voy a decir para las personas de allá Mero atrás, los que están en el balcón Allá arriba Dios quiere restaurar el gozo en tu familia Porque muchas veces el enemigo ha interrumpido Ha robado el gozo en nuestra familia Ha robado la paz en nuestra familia Ha robado la tranquilidad en nuestra familia Hay momentos que, que en vez de llegar a casa Vas a otro lugar para evitar llegar a casa A ti te estoy hablando hoy Tú que te hundes en el trabajo Para no llegar a casa Y tomas más overtime Así lo decían overtime Para no llegar a la casa Yo te quiero hablar, yo te quiero decir Que en este día Dios va a restaurar el gozo En tu familia Para que lo que tú desees Es estar con tu familia Más que cualquier otra cosa La Biblia dice que cuando, cuando, cuando Él se les terminó el vino El vino era tipo y figura de gozo y celebración Era, era el símbolo de alegría en la familia Y cuando la Biblia dice que el vino se terminó Si lo podemos traducir en una manera espiritual Lo leeríamos de esta manera El gozo se terminó La felicidad se ha acabado Jesús ayúdanos porque el gozo se ha terminado Y dice la palabra de Dios En Joel 2, 25 al 27 Esta es la promesa de Dios para nosotros Yo restauraré los años que ha comido la langosta La langosta que reta, la langosta que devora La langosta masticadora Mi gran ejército que envié contra vosotros Y comerás en abundancia y te saciarás Y alabarás el nombre del Señor tu Dios Que ha hecho maravillas contigo Y mira lo que dice aquí está la promesa Y mi pueblo nunca será avergonzado Entonces sabréis que yo estoy en medio de Israel Yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro Y mi pueblo una vez más Nunca será avergonzado Lo que Dios quiere decirte hoy Es que si Él te trajo aquí en esta tarde Y estás aquí mirando, estás escuchando O viendo en línea Yo tengo un mensaje para ti Dios no va a dejar que tu familia Pase vergüenza Él va a restaurar los años Que el enemigo te ha robado Men si yo fuera tú Yo le daría un aplauso fuerte a Dios Porque Él es el único que puede restaurar Todo lo que hemos perdido Hay una esposa diciendo Cómo vamos a recuperar los años que perdí Dios va a restaurar los años que perdiste Y en un año Dios puede hacer lo que en 10 años Tú perdiste Porque, porque, porque tú le importas a Dios La palabra de Dios dice Que María, que la madre de Jesús Se rehusó a que la familia pasara vergüenza Watch this Miren lo que pasa Me encanta este escenario Es como una, una escena de una novela María Se preocupa Por el vino Y manda a llamar a Jesús Mijo Venga para acá Come here mijo Ahí viene Jesús Todo barbón Con bigote Pelo largo Adulto Pero mi hijo Venga, venga Se acabó el vino Necesito que hagas algo Y Jesús Watch this Jesús le responde Mujer Que tengo que ver yo con eso Ahora vamos a hablar de eso un poquito Si tú naciste Como de Tijuana para abajo Y le respondes a tu mamá Mujer Yo que tengo que ver con eso Después de levantarte del piso como 5 minutos Y recuperar tu conciencia Inmediatamente Pedirías perdón Por lo que has dicho Y me explico Pero la Usted puede ver la postura de María Watch this Cuando ella le dice a Jesús Jesús El gozo se acabó El vino se acabó La celebración se va a acabar Y la familia va a pasar vergüenza Haz algo Jesús le responde Y esta es mi versión Mi versión Ok Mi versión María Hace esto Lo ve De abajo arriba Y le dice a los siervos Hagan lo que les pida Y se va Ni siquiera Toma en cuenta El no de Jesús Sabes lo que esto me comunica Punto número 3 Ahí viene No dejes de orar Y creer Por tu familia Lo voy a decir otra vez No dejes de orar Y creer Que Dios puede hacer algo En tu familia No dejes de orar por el esposo Que no quiere entregar su vida a Dios No dejes de orar y creer por la esposa Que no quiere entregar y de ser vida No dejes de orar por los hijos rebeldes Que no quieren entender No Reúsate Tiene que llegar el momento Watch this Donde tú y yo decidimos Me rehúso a que mi familia Pase por vergüenza Yo le voy a creer a Dios De que Dios va a restaurar el gozo La felicidad La felicidad El amor La paz La tranquilidad No sé si le estoy hablando A alguien en este día Te ha estado orando Y diciendo Yo no veo que Dios conteste No tomes no Como una Una respuesta A Jesús Sigue pidiendo Sigue reclamando Que a su debido tiempo Vas a cosechar Si no te Si no te cansas de pedir Y hacer el bien La Biblia dice Que ella nomás lo vio Y ni siquiera Le tomó en cuenta El no Y inmediatamente Le dice a los siervos Siervos Por favor hagan Lo que él dice Y se fue En otras palabras Ella dijo Yo no voy a tomar Un no Por una respuesta Aquí Esta familia No va a pasar Por esto Vamos a ser restaurados Tiene que llegar El momento En nuestra vida Nosotros necesitamos Decidir Lo que Dios Quiere De nosotros Mira lo que dice Josué Capítulo 20 Capítulo 25 24 Versículo 15 Esta palabra Es para alguien Ok Si malos parece Servir a Dios Escoge hoy A quien vas a servir Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero Yo Y mi casa Serviremos A Jehová Quiero que lo Declaremos Todos juntos La última parte Yo y mi casa Serviremos A Jehová Oh lo puedes Decir otra vez Si necesitas Cerrar los ojos Y verlo En un ámbito espiritual Yo y mi casa Serviremos A Jehová Lo podemos decir Tres veces más Todos juntos Una Dos Tres Yo y mi casa Serviremos Por el hijo rebelde Yo y mi casa Serviremos A Jehová Por el problema En la familia Yo y mi casa Por la situación Que se salió De mi control Yo y mi casa Serviremos Si tú lo crees Dale un aplauso Fuerte Come on Come on Come on Come on Porque lo primero Que el enemigo Ataca es tu matrimonio Es tu familia Pero tú has decidido Que en las buenas Y en las malas Vas a servir a Dios La cultura No va a dictar Cómo vives tu vida En Cristo La tradición Que practicabas No va a dictar Tu relación Con Dios Tu circunstancia No va a dictar Tu relación Con Dios Tus sentimientos No van a dictar Tu relación Con Dios Tú has decidido Que en las altas Y las bajas Que cuando tienes mucho No tienes nada Vamos a servir A Dios En esta casa Y eso es lo que Vamos a hacer Porque me rehúso Ver que mi familia Está en vergüenza Y Dios Quiere restaurar La vergüenza De mi familia Vergüenza De mi familia La Biblia dice Que cuando Jesús Recibe las órdenes Finalmente Jesús dice Bueno Pues esta mujer Está terca Sabe que hay algo Especial De hombres Y mujeres Tercos Por recibir Las promesas De Dios Si dije Terco Es que a veces Usted es terco O terca Por la cosa Equivocada Pero si Se aferrara De esa misma Manera A las promesas De Dios Otra cosa Sería en su vida No me suelto Hasta que algo Suceda No me suelto Hasta que se Sujete A la palabra De Dios La Biblia Dice que Cuando Jesús Finalmente Va a hacer La tarea Que está Enfrente De él Le dice A los Siervos Tráiganme Seis Vasijas Vacías Las vasijas Son tipo Y figura De nuestro Corazón Las vasijas Son tipo Y figura De nuestra Nuestra vida El número Seis Es el número De el hombre Esto es Cuando tus fuerzas Se han terminado Cuando todo Lo que tú Puedes hacer Lo has hecho Y siempre Llegas A la misma Conclusión Necesito A Dios Esto es Tipo Y figura De un hombre Una mujer Que lo Ha tratado Todo Pero con sus Propias fuerzas No ha podido Llegar Al gozo Que verdaderamente Están Deseando Jesús Manda Llamar A los Siervos Que le Traigan Seis Vasijas Vacías La Biblia Claramente Nos dice Que estas Vasijas Eran De piedra Estaban Duras Eran Eran Instrumentos Para que Los sacerdotes Se lavaran Pero estaban Vacías Y estaban Duras Esto representa Los corazones Duros Que hay En esta Casa Hoy Esos Corazones Que no Quieren Rendirse Al Señor Pero en esa Dureza De corazón Dios Te llama Así Como Tienes El corazón Duro Dios Te llama Le traen Las seis Vasijas Vacías Y la Biblia Dice Que Jesús Las llena Con agua Ahora el vino Es tipo y figura Del gozo Del Espíritu Santo Pero también El agua Cada vez Que nosotros Escuchamos De agua Corrientes De aguas Es tipo Y figura Del Espíritu Santo Y cuando Vemos La escena De que Jesús Trae las Vasijas Seis Vasijas Que como Humanamente Han tratado Todo lo que Ellos pueden Pero Siguen Vacíos Siguen En sus Errores Siguen Decepcionados Jesús Dijo Tráiganme Esas Vasijas Porque Número Cuatro Los milagros Fluyen En Vasijas Vacías Y tú Llegaste Aquí Hoy Dices Yo no Tengo Mucho Que Ofrecer La Verdad Ni sé Porque Aplauden Tanto Aquí Y Gritan Yo no Siento Nada De eso Yo estoy Vacío Yo Yo me Siento Vacío Déjame Decirte Eres Candidato Perfecto Porque Jesús Te está Llamando Y luego Dice Que Jesús Llenó Las Vasijas Con Agua Que Significa Eso Si tú Vienes Vacío El Espíritu Santo Va A llenar Tu Alma En Esta Tarde Hoy Es El Día Que Dios Comienza A Restaurar Tu Familia Pero Mira No lo Va a Hacer Con Tu Pareja Va a Comenzar Contigo Somos Muy Fáciles De Echarle La Culpa A Alguien Más Cierto Desde El Principio Adán Le Dice A Dios La Mujer Que Me Diste La Mujer Le Dice La Serpiente O sea Tenemos La Tendencia Pero Jesús Dice No, 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 No digas Amén Tú Van Hoy Porque La vasija Que quiero Llenar Con mi Espíritu Eres Tú Y cuando Yo te Llene Vas A Sentir Algo Que jamás Has Sentido Vas A Experimentar Un Gozo Verdadero Que Jamás Habías Experimentado Tu Educación No lo Va Poder Hacer Tu Dinero No lo Va Poder Hacer Tu Carrera No lo Va Poder Hacer Podemos Ir Más Profundo El Alcohol No lo Va Poder Hacer El Sexo No lo Va Poder Hacer Los Amigos Donde Están No van A Poder Satisfacer Pero Dios Te Dice A Ti Como Le Dijo A Una Mujer En Un Pozo El Que Beba De Esta Agua Jamás Va A Volver A Tener Sed Si Le Vas A A A A A A A A Apláudele Bien Porque En Este Día Hay Agua Para Refrescar Tu Alma Sedienta Hay Alma Para Resucitar A Tu Familia Hay Agua Espiritual Para Restaurar El Gozo En Tu Familia Miren 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 Que Dice La Palabra De Dios En Segunda De Timoteo Dos Veinte Al Veintiuno Pero En Una Casa En Una Gran Casa No Solamente Hay Utensilios De Oro Y De Plata Sino También De Madera Y De Barro Unos Son Usos Honrosos Y Otros Para Usos Comunes Así Que Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas Será Instrumento Para Honra Santificado Útil Al Señor Y Dispuesto Para Toda Buena Obra Dios Toma Vasos De Piedra Y Los Convierte En Vasijas De Honra Esas Vasijas Estaban Con Un Corazón Duro Y Se Había Terminado Así Que Era Deshonra Era Vergüenza Pero Dios Toma La Deshonra Dios Toma La Vasija Dura Y Cuando La Limpia Como Lo Va A Hacer Contigo Hoy Hace De Una Vasija De Deshonra Dura Con Un Corazón Duro Hace De Ese Corazón Una Vasija De Honra Para Su Gloria Toma Tu Mano Derecha Y Súbate Así El Corazoncito Así Señora Quita Este Corazón De Piedra Y Hazlo Un Vaso De Honra Para Tu Gloria Al Último Viene El Que Está Encargado De La Boda Y Le Traen Una Copa Del Agua Que Salió De Esas Vasijas Cuando Toma El Encargado Y Mira Que Es Fino Quiere Hablar Con El Novio Tráiganme El Novio Ahora Usted Tiene Que Entender Que Al Llamar Al Novio El Novio A lo Mejor Ya Estaba Temblando Porque Dijo Se Acabó La Fiesta Animó Vamos A Hacer Es Una Vergüenza Que No Pude Tener Suficiente Para La Boda El Novio Viene Y Dice El Encargado El Señor De La Casa Dice De Donde Agarraste Este Vino La Mayoría De Las Personas Usan El Mejor Vino Al Principio Y Ya Después De Que Están Todos Bien Ya Sabe Bien Borrachos Sacan El Vino Que No Sirve Pero Tú Tú Has Guardado El Mejor Vino Para El Último Sabe Lo Que Me Comunica Esto A Mi Acerca De Su Familia Que Los Mejores Años De Tu Familia No Están En Tu Pasado Los Mejores Años De Tu Familia Están En Frente De Ti Si Yo Fuera Tu Yo Me Empudiera De Pie Y Le Decía Gracias Señor Porque No Se Pone De Pie Conmigo Le Dice Gracias Señor Porque Los Mejores Años No Son Las Tristezas Los Mejores Años No Fueron Las De 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 Opciones Los Mejores Años No Fueron Las Fallas Que Cometimos Los Mejores Años Dios Los Ha Reservado Para Tu Futuro A veces Que Vemos Nuestra Familia Decimos Jamás Vamos A Tener Cosas Mejores De Lo Que Sucedió Yo Vengo Aquí Para Decirte Con Todo Mi Corazón Los Mejores Años De Tu Vida Están A Punto De Manifestarse En Tu Alguien Que Le Crea A Dios Dije Alguien Que Le Crea A Dios Mi Matrimonio Sufrió Cosas Si Pero El Futuro Es Mejor Mis Hijos Son Rebeldes Si Pero El Futuro Es Mejor La Economía No Estaba Bien Pero El Futuro Es Mejor Porque Dios Siempre Guarda Lo Mejor Para El Futuro Tú Le Importas Tú Le Importas Tú Le Importas Tú Le Importas Cierra Tus Ojos Levanta Tus Manos Como Que Estás A Punto De Algo De Dios Puedes Cerrar Los Ojos Levantar Las Manos Como Que Estás A Punto Recibir Algo De Dios En Este Día Dios Va A Tomar Aún Cosas Vergonzosas De Tu Familia Y Las Va A Convertir En Vasos De Honra Hay Algunos Que Ya Están Viviendo Los Mejores Años El Año Pasado Dos Años Anterior Tres Años Anterior Decías Yo No Sé Cómo Vamos A Salir De Esta Pero Ahora Mira Lo Que Ha Hecho Dios Mira Lo Que Ha Hecho Dios Mira Lo Que Ha Hecho Dios Gracias Señor Por los Años Que Está Restaurando Por Los Momentos Que Está Restaurando Esto Que Acabamos De Escuchar Acabamos De Escuchar La La Boda De Canaz Señor Tiene Que Ver Con Cuanto Tú Amas A Nuestras Familias Que Tú No Nos Has Traído Aquí Para Vergonzarnos Tú Nos Trajiste Aquí Para Restaurarnos Tú No Nos Trajiste Aquí Señor Para Que Nos Pasemos Vergüenza No Tu Promesa Es Que Mi Pueblo Jamás Será Avergonzado Y Cuando La Gente Vea Nuestra Vida Transformada Y Restaurada Van A Decir Yo Necesito De Esa Misma Agua Que Tú Tomaste Yo Necesito De ese Mismo Vino Que Tú Tomaste Yo Necesito De lo Que Tú Has Recibido Y Así Con Tus Manos En Alto Todos Los Que Están Escuchando Mi Voz En Este Momento Si Dios Necesita Restaurar Algo En Tu Vida Si Tú Necesitas Que Dios Restaure El Gozo La Paz La Tranquilidad La Armonía Las Finanzas La Economía De Tu Casa Y Tú Escuchaste Hoy Que Dios Está Encargado Y Necesitas Que Dios Interceda Yo Voy A contar A tres Y Tú Vas A Venir A Este altar Como Tipo Y Figura De Esas Vasijas Vacías Y Cuando Tú Vengas Aquí Enfrente El Espíritu Santo Va A Comenzar A Depositar Algo Celestial Dentro De Ti Algo Sobrenatural Dentro De Ti Y Cuando El Agua Espiritual Y Cuando El Agua Del Espíritu Santo Venga Y Llene Tu Corazón Toda Ansiedad Se Va A Romper En El Nombre De Jesús Todo Temor Se Va A Romper En El Nombre De Jesús Toda Depresión Va A Salir En El Nombre De Jesús Todos Tus Temores Van A Comenzar A Ser Llenos Por La Confianza Y El Amor Y La Gracia De Dios En Tu Vida Dios Te Va A Llenar De Sabiduría Dios Te Aministrar Tus Finanzas Para Poder Administrar Tu Matrimonio Y Tus Hijos Aquellos Que Tienen Hijos Que Necesitan Que Dios Interceda Mamá Papá Por Favor No Te Quedes Allí Sentado Ven A Este Lugar Y No Tomes No Como Una Respuesta Y Dile Jesús Yo Necesito Que Hagas Algo Porque Mi Familia No La Voy A Permitir Que Parece Por Vergüenza Yo Voy A Contar A Tres Tú Vas A Traerte Todo Vas A Traer Todo Vas A Pasar A Este Altar Estamos Listos Una Dos Tres Quiero Que Pases Con Tu Familia Dile Que Están Seguida De Ti Yo Paso Contigo Gente Vámonos